Un accidente ocurrido la mañana de este lunes dejó como consecuencia la muerte de tres personas, una más con lesiones graves y cuatro con golpes que no ponen en riesgo sus vidas. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 104 de la autopista a Gómez Palacio, en una zona completamente recta. En ese punto, el conductor de una camioneta Dodge Durango, que provenía de Ciudad Lerdo y tenía la ciudad de Durango como destino, perdió el control luego de una presunta ponchadura. La camioneta terminó en el fondo de la división de ambos cuerpos de la carretera y comenzó a girar, hasta detenerse más de 100 metros adelante del punto en que inició el accidente. Testigos informaron a este medio de comunicación que los tres fallecidos aún tenían signos vitales cuando arribaron los primeros trabajadores de la autopista, sin embargo, murieron conforme avanzaron los minutos. Ellos mismos ayudaron a salir a las víctimas restantes, una de las cuales presentaba lesiones que lo mantienen grave en un hospital. Los afectados son trabajadores de la empresa lerdense Jumaco, dedicada a la confección de uniformes y que fue la ganadora de la licitación pública en la que se sometió a concurso la confección de cerca de medio millón de uniformes para escuelas públicas de la entidad. Hasta el mediodía de este lunes, las víctimas mortales habían sido identificadas como Ángel Palomares, Ernesto Vásquez y Tomás N., de edades no precisadas, en tanto que los lesionados son Fidel de la Cruz, Gerardo Beltrán, José Luis García, Miguel Ángel Santillán y Omar N., todos ellos originarios de distintos puntos de la comarca lagunera. Cabe destacar que en el sitio quedaron regados algunos uniformes escolares ya confeccionados, así como material para su fabricación, que llevaban en la camioneta. El incidente fue atendido por elementos de la Cruz Roja Mexicana, de la administradora de la autopista, Coconal, y de los agentes de la División de Caminos de la Comisión Nacional de Seguridad. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.